Bueno, pues como ya me lo habéis preguntado algunos y tarde o temprano lo iba a hacer, en este caso va a ser más temprano que tarde. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Jarnan propia. Pero antes necesitarás un contrato. Vale. El nombre. El nombre de mayúscula es L2. De SWAT contraataca. Pa, 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 juventud, origen. No hay nivel 1 en Bloodborne. Bueno, aquí sí que le voy a dar un poco más. Por lo menos el pelo sí que se lo voy a cambiar. Me da la prostitución. Normal. No, por favor. Eso sí. Muy bien. Perfecto. ¿Había algo más? Ah, sí. Muy bien. Mucho, mucho swag. Perfecto. Lo sabéis, no hay nivel 1. Ese es el nivel mínimo que lo puedo poner. Así que aquí empieza el recorrido en el mínimo nivel. Y esta vez, bueno. Lo que sí que voy a hacer es, gracias a mucha de la información que habéis aportado a vosotros con el tema de los NPCs y todo el rollo y los eventos de la luna y toda la pesca, es hacerlo algo más extenso que el gameplay. Yo reconozco que fui un poco corriendo, pues, me podía la ansia. ¿Qué queréis? Bien, todo sellado y firmado. Y ahora comencemos la transfusión. Ah, no te preocupes. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño. Yo creo que en esa frase, Instagram parte de la clave de Bloodborne. Pues sí, esto va a ser al estilo de los Soul Level 1 del Dark Souls y Dark Souls 2. No creo que me cueste tanto como el de Dark Souls 2. Insisto, para mí es el más difícil de los Souls, le pese a quien le pese. Y os lo puedo asegurar porque me lo he pasado de muchísimas maneras. Y bueno, si ponemos ahora la versión Skolar of the First End, pues, diría que es incluso peor. Y este, pese a que al estilo de combate ha cambiado radicalmente, es decir, ya no hay escudos. No existen los escudos aquí. Bueno, yo en nivel de dificultad, yo lo situaría entre Dark Souls, Demon's Souls... Más o menos. Vale, clínica de Yosefka. Hermoso, ¿qué haces? ¡Ay, no le he dado! ¡Ay, no le he dado! ¡Oh, está muerto ya! Bueno, ¿y cómo voy a plantear esto? Pues, indudablemente, como aquí hay mucho menos equipo que en... Tanto en Dark Souls... Como sobre todo en Dark Souls 2, que hay muchísimo más equipo. Pues, bueno. Aquí va a haber mucho farmeo. Obviamente el farmeo no lo vais a ver. Lo que de verdad me interesa es el tema de subir las armas. Es que puedo equipar, claro. Pero, bueno. Ahora voy a hacer una cosita. Cierto, tío. Primero voy a ir al sueño del cazador. Tú también quieres morir. Va, déjame subir por la jalera, que tengo un poco de prisa. Bueno, otra cosa. Avisaros de que esto no va a ser tan seguido como he hecho con los otros. Que me he puesto solamente con esto y lo otro lo he dejado de lado y tal. Todo el rey. Aquí habrán intervalos bastante largos, quiero decir, de días. Que no voy a subir nada de este recorrido. Subir otras cosas, pero de este recorrido, no. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? Tenerlo en cuenta, eh. No, no voy a estar subiendo todo el día de esto porque tengo otra partida abierta en Bloodborne y tengo que hacer más cosas y... En fin, esas chorradas que suelo hacer yo a veces. Esto irá mucho más pausado que anteriormente. Vale, la muñeca no la voy a necesitar en absoluto porque no puedo subir de nivel. O sea que, aceptar el regalo de mensajeros. Por favor. Por favor. Bueno, luego cogeré otra arma secundaria que puede equipar, pero... La primaria os adelanto ya que casi seguro va a ser el hacha de cazador. Vale. Pistola de cazador. Pistola de cazador. Venga. ¿Por qué el hacha? Bueno, pues porque he visto que el hacha, el ataque de dos manos es muy bueno. Es decir, el arma montada. Aquí no hay ataque de dos manos, propiamente dicho. Es arma montada, arma desmontada. Y... Pega bastante. O sea, aún sin subir de nivel. Subiendo solamente el propio arma. Lo único que tengo que tener en cuenta es el tema de la gestión de energía. Obviamente. La barra de vida. A ver. Bueno, pues ahora voy a hacer una cosita. Este tramo inicial lo voy a hacer corto, ¿eh? Solamente para que veáis... Un par de cosillas y ya está. Quieto, colega. Bueno, de hecho me he equivocado. No tenía que haber bajado aquí. Un momento. El teléfono me requiere. On the way. Vale. Ha sido un lapsus. Esta puerta no está abierta y la necesito abierta. Lo que sí que iréis viendo, esta vez el tema de los NPCs sí que lo tocaré más. Porque más o menos ya sé cómo funciona. Ya digo, muchas cosas me las habéis dicho vosotros. Por el tema de que... Oh, ¿cómo está? Está ahí sola y luna y tal. Funciona de una manera, funciona de otra. Puedes hablar con unos, puedes hablar con otros. Un rollo nuevo en... En este juego. De lo que también tiraré mucho serán de objetos arrojadizos y tal. Me van a ayudar bastante. No me interesa bajar por aquí ahora. O por aquí, da igual. A mí me llama la atención una cosa. Que este tío lleve un escudo de madera. Y yo, por ejemplo, en las mazmorras cáliz. He visto escudos por ahí en el suelo amontonados. Y escudos bastante... Bastante buenos. Sin embargo, aquí han dicho no. Eso es el escudo. Aquí se va a acabar. Y me encanta eso. Esa cámara de mierda a veces... Vale, y esto... Bueno, pues no sé cuántos intentos me va a costar. No está algún seguro. Muy bien, muy bien. A ver, este tío está... Está funesto o está pasando por ahí. Bien, veamos. No sé si el cerdo, ¿eh? No sé si el cerdo, ¿eh? Dios, me dio bien, cabrón. Ups, que si te me ha metido más chungo. Ahora. Veamos. No más. ¡Fantástico! No, no hace falta que te lo haces Ya me apaño yo Yo esto imagino que algunos ya lo habréis visto Bueno, que sea la primera El que me preocupa más es este No, no, mierda Lo siento pero lo voy a tener que repetir El otro día me pasó igual El primer salto lo conseguí a la primera Y luego Me costó horrores Bueno, de momento los que no lo sepáis No os voy a decir para qué es Me imagino que algunos sí que los habrá Joder, tío Qué rabia El otro me había salido Perfecto Pues nada, cortaré hasta que salga Y ya está en paz Y ya está en paz La posible, tío Ahora Bueno, esta zona de momento Lo voy a dejar estar Hombre, un brainshacker de esos Como podéis ver El daño que le hago es de puta risa Hola Es que creo que ni haciéndole parry Bueno, lo dicho Esta zona de momento la voy a dejar estar Paso de De vermelas con el gilipollas este Pero Yo ya tengo desbloqueado esto ¿Y por qué necesito esto? Vale, porque aquí está el El pozo que me lleva al bosque prohibido Directamente Directamente De todas maneras Eso ahora mismo no lo voy a utilizar Es una zona avanzada De ahí no te muevas Pero Ya digo Me interesa muchísimo Ese Ese atajo ¿Por qué? Pues porque me abre un farmeo Muy bueno Hacia piedras Fragmentos Fragmentos gemelos Mientras tanto voy a limpiar la zona esta ¿Eres ese extranjero? Oye Lo siento Pero no quiero tener nada que ver contigo Sigue adelante ¿Quieres? Muy guay la gente esta Extranjero piojoso ¿Quién abriría su puerta en una noche de cacería? Lárgate Vamos Ok ¿Qué tal? ¡Eh, eh, eh! ¿De qué va? ¿Habéis visto eso? He pasado por debajo del hacha Bueno, lo bueno de este juego Es ¡Ea! Que tiene el sistema de ascensión de armas Más simplificado de todos Pero con bastante diferencia añadiría Los imbuidos ya es otra cosa Porque eso ya depende de De una herramienta Bueno, sería algo así como llevarle la cual al herrero Pero está Relativamente pronto Que está después de Gascoin Y... ¡Ay! No, eso no lo puedo hacer todavía Y luego está el tema de los anillos Aquí no hay Hay runas Y eso también Es bastante más avanzado Pero ya digo Cuando tenga el hacha esta más subida Ya será Otra cosita Estoy acostumbrado a matarlos de una hostia Y ahora pues Me veo prácticamente feliz Copetero Ahora vas tú No, ahora no quiero balas Quiero viales Bueno, las cosas estas de rocío De sangre fría Y todo rollo Me interesa Por el tema de que Bueno, luego me van a hacer falta Para comprar muchas cosas Es decir Yo al no tener aquí Subida de nivel Ni nada por el estilo Voy a depender mucho De por ejemplo Los papeles de juego Y... Rollos de ese tipo En el momento que pueda comprar Los fragmentos Los compraré No... No los formearé Es decir Para mí es una pérdida de tiempo Pero bueno Si ahora mismo no tengo más cojones Que farmear Pues si farmea Ya está Uh oh La antorcha A mí la antorcha Me gusta más que la... A pesar de que es... Bueno, pierdes Un arma en la otra mano Me gusta más que la linterna Porque hace más loot Es decir La linterna Para mí hace una luz Muy pobre No, no, no Por aquí Eso es otro NPC De estos simpáticos No me parece que seas de por aquí Vaya Opo ¡Ja, ja, 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 ja! Querida Si pudiera prenderle fuego A esa puerta Te aseguro que se la prendería Vale Hecho esto Lo que me interesa más Este atajo Estaban los perritos, ¿no? Pero no lo van a hacer Un perro inmortal ¿Cómo coño? Se está apagando De momento mueren, no sé que el otro día no murieron. Ahora mismo me estoy limitando a abrir puertas, a desbloquear atajos y todo el rollo. Les digo que esto va a ser mucho más calmado que con los otros recorridos esos de level uno. Entre otras cosas porque no me conozco tan bien el mapeado, es decir, tanto Dark Souls 2 como Dark Souls 1 prácticamente los tengo en la cabeza. Vale, con eso ya puedo subir a la chabas 3. ¿Verdad que tengo 3? Sí, muy bien. Oh, debes de ser un cazador. Eh, además no eres de por aquí. Soy Gilbert. También soy extranjero. Seguro que lo has notado. Yarnam tiene una forma especial de tratar a los invitados. Bueno, no creo que pudiera soportarlo, si quisiera. Pero estoy dispuesto a ayudar. Si es que puedo hacer algo. Este pueblo está maldito. No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rápidamente. Da igual lo que se pueda sacar de este lugar, los daños siempre serán mayores. ¿Sangre pálida, dices? Mmm... Nunca lo había oído. Pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la Iglesia de la Sanación. La Iglesia monopoliza el saber sobre el traspase de sangre y las variedades de ésta. Cruza el valle hacia el este de Yarnam y llegarás al pueblo de la Iglesia de la Sanación, llamado Distrito de la Catedral. Y en el interior del Distrito de la Catedral se encuentra la Gran Catedral. El lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación. O eso dicen. Los niarnamitas no sueltan prenda con los extranjeros. En circunstancias normales no te dejarían acercarte, pero... La cacería es esta noche. Podría ser tu oportunidad. Sí, bueno. Lo dicho. Esto lo voy a hacer en pequeñas fracciones. Ahora mismo me voy a subir el arma. Los farneos no los vais a ver porque... Vamos, no creo que a nadie le apetezca ver todo ese rollo. Cuando tenga ya el arma subida, pues ya recorreré por ahí. Hablaré con Aileen. Haré todas las conversaciones que tenga que hacer por ahí. Los que llevo pertinentes en este momento. Porque hay algunas que es perder el tiempo hasta que mates a... A la bestia sedienta de sangre. Hasta ese momento no te escucha nadie. Bueno, miento. Hay una que cuando llegues a la capilla de Odeon... Un par. Un par de conversaciones que cuando llegues a la capilla de Odeon... Ya son interesantes tenerlas. Bueno, lo he visto. Me voy a subir el arma al sueño del cazador. Y... Iré... Vale. Ya tengo el hacho subido a un punto. La armadura del cazador. Corra cazador de Yharnam. Y viales y balas y tal. En el nivel, pues... Te he dicho que no voy a subir de nivel. Así que ahora lo que voy a hacer es ir desbloqueando nuevas zonas. Para tener la conversación con Aileen y todo el rollo. No. Aileen es la cazadora con la máscara del cuervo. No. 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 Me llevas al lado. Es puramente estúpido ir ahí a lo loco. El otro, pues bueno, te puedes permitir el lujo de que como tienes más barra de vida, más energía, más defensas por los stats, pues bueno. Puede ser más temerario si quieres. Yo con las dagas era muy temerario. La verdad es que las dagas también están bastante overpowered. Quieto, colega. Pero bueno, he de reconocer que el ataque este del hacha no está nada mal. De hecho ya lo dije la otra vez, para mí es como una labarda. Esos ataques de vital, eso es una labarda prácticamente. Muy bien. Te digo, ahora más que nada voy a ir desbloqueando zonas, atajos y toda la pesca. Aquí me interesa, me interesa el tema porque hay unos tíos aquí. Que bueno, tienen tendencia a soltar bastantes fragmentos de sangre. Esos que van ahí medio agazapados y tal, que tienen rasgos lupescos. Estos. Estos. Lo que pasa es que son un pelín jodidos para... Para el arma que llevo. Pero bueno. Se pueden... Se pueden cambiar. Ya digo, si no voy haciendo el gilipollas. No debería tener mayor problema. Además, ahí está la escalera, luego tendré que subir por ahí. Porque de momento no me interesa el tema de hacer la visita a la zona donde están las ratas. De momento. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. De momento nada. Este es más peligroso que el otro, ¿eh? ¡Eh, je, je, je! No me haya cachoteo. Ese punzón es jodido, ¿eh? Pues no me han querido soltar nada, pero bueno. A ver. Si ahí hay un tío ahí medio agazapado. Hay una rata. ¿Qué? Vamos que hasta las ratas me plantan cara, ¿eh? ¿Veis lo que le doy el punzón este de los cojones? ¿Cómo llega aquí, tío? No, 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 no. Lo voy a morir, ¿eh? ¡Fuera! Me pregunto si es mejor que lo que vengo. Yo diría que no. Bueno, sí, algunas cosas sí, pero en términos generales... Baja, qué coño. Así además voy cambiando. Dos. Necesitaría tres más. Pero es evidente que las ratas no me lo van a dar. Lo que sí que me he dado cuenta es que la... O a lo mejor es porque estoy así al principio de nivel, estoy muy pelón y tal. El sistema Regain lo recupera bastante bien. Es decir, yo creo recordar que con las dagas, por ejemplo, no... No llegaba a recuperar apenas nada. Bueno, explorada la zona esta ya. Voy arriba. Es raro que esos tíos no me hayan soltado ningún fragmentón. Normalmente de todos ellos, entre... O sea, quiero decir, entre todos me deberían de haber soltado alguno. ¡Yeah! Muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Pues hacia la otra zona. Esto tengo que tener mucho cuidado. Ven aquí... Perruno. Ay, que no le he dado. Hombre, precisamente al de la escopeta. Espera que... Ese ataque es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de ejecutarlo. Perfecto. ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces aquí tan pronto, tío? ¡Qué hijo de puta! A ver, ¿el perro o el ladrillero? Los dos clave, por favor. No, no, no te vayas, no. No, muy lento. Aunque le digo bestia a más tarde, ¿eh? Ahora no, por favor. ¿Qué ha aparecido tan pronto este tío? ¿Qué ha aparecido tan pronto este tío? Coño, ahora me he despistado yo. ¿No había aquí un atajo? Ah, ni de coño. Sería por ahí arriba. Que, de hecho, creo que ya lo he estado. Perdón, los perros que no había continuado. Bueno. Anyway. ¿Eres el inmortal, verdad? ¿Verdad? Vale. Bueno, por aquí cerca está Aileen. Y esta NPC, ahora mismo... No voy a hablar con ella porque ya desde la contestación me va a decir que me vaya a freír espárragos. Bueno, claro. Entonces, ¿conoces algún lugar seguro? Todavía no. Pero dame tiempo. Vale, Aileen está por aquí. Pero antes. Venga, dame uno. ¡Buah! Dame uno. Hijo de puta. Yo no quería viales. Cuidadito con este, ¿eh? No es posible. No es posible. ¡Condenada maldición! ¡Bestia maldita! ¡Bestia maldita! ¡Oh! ¡Bestia maldita! ¡Bestia maldita! Nada. No sé por qué... ¡Uy, no va a saltar una mierda! Pero sí, esos tíos sueltan los fragmentos normales No los gemelos, ¿eh? Ahí, Lynn Pero antes aquí arriba hay unas cuantas cosillas Bueno, no las puedo coger ahora Lo que tengo aquí es cortar la cadena Pero no caerme Una de esas cosas es la sierra Vale, ahora que me acuerde yo Hey, Lynn Hola Oh, eres un cazador, ¿verdad? Y extranjero En vaya lío te han metido Y encima en esta noche Toma, como bienvenida al nuevo cazador Prepárate para lo peor Ya no quedan humanos Ahora todos son bestias hambrientas de carne ¿Sigues por aquí? ¿Qué pasa? ¿Un cazador nervioso por unas pocas bestias? Da igual Sin miedo en nuestros corazones Poco nos diferencia de las bestias ¿Qué haces todavía aquí? Basta ya de temblar Un cazador debe cazar ¿Qué haces todavía? ¿Qué haces todavía? Esa es la última línea de diálogo Insisto, como he dicho otras veces Hay que ser pesado Hay que agotar las líneas de diálogo Hasta que se repitan Vale Bien Pues hecho esto Yo creo que lo voy a dejar aquí O bueno A ver, esta tía me ha dado La marca del cazador intrépido Sí Da igual la utilizo Bueno, voy a coger los cadáveres Que han caído ahora mismo Y ahí ya se quemaron Que creo Creo haber visto Que me ha dejado algo por aquí Ahí está El tema es Que o cojo uno O cojo el otro Si mal no recuerdo La Soul Cleaver es esa de ahí La Sierra A ver si no me he equivocado Sí Esta es Ah, no, es la lanza Mierda No es La Soul Cleaver Agua Es la lanza No es La Sierra Cuchillo arrojadizo Bueno ¿Por qué no? Aquí no había nada Lo otro Para cogerlo Tendría que ir al otro lado Y Bueno A ver Bien No ¿Cómo? ¿Me han dejado algo? ¿Cómo se? Guarda, pues ya que estoy Llego al final del camino y en paz Pues dale Qué mal, me ha dado 10 minutos más No sé si de aquí yo podía volver Ahí atrás y coger ¡Eh! Quieto, tío ¿El otro cadáver? Ah, pues sí, eh Era fantástico ¡Bua! Coño Vale, perra Sí, voy a matar a todos los de arriba ¿Por qué no? Sí, voy a matar a todos los de arriba Escopetero ¿Dónde vas, loco? Tío en la cabeza Ya está Este cadáver Este cadáver Creo que me interesa mucho Efectivamente El que me faltaba Yo esto, si no me equivoco Aquí activo un atajo Y bueno, en la cabeza Y bueno, en cuanto active el atajo Ya ahí se caerá de una pausa Sí, ahí está el atajo de la niña De la hija de Gaspoint Eh, 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 eh ¿Qué dices? Que no me han mandado los otros Y me va a matar un huervo Toma Pollo Aunque... Bueno, sí El conocimiento loco me va a servir Para comprar cosas en la fuente aquella ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Lo engancho por aquí, tío Toma Murió El otro día me pasó una cosa curiosísima Y es que por lo visto La conversación con Paches Donde te da la piedra amigdalina Es aleatoria Y salió aquí No, pues esta vez no Pero es que no os lo perdáis Que luego me salió Me volvió a salir otra vez aquí arriba Donde la hija de Gaspoint Vale, atajo activado Hago la conversación con la niña Y... Stop ¿Quién eres? No reconozco tu voz Pero ese olor ¿Eres un cazador? Entonces puedes buscar a mi mami, por favor Papi no volvió de la cacería Y mami fue a buscarlo Pero ahora ella tampoco vuelve Y yo estoy sola Y asustada En fin ¿De verdad? Oh, gracias Mi... Mami lleva un broche rojo Con una joya Es muy... Grande y bonito No pasa desapercibido Oh, no debo olvidarlo Si encuentras a mi madre Dale esta caja de música Suena una de las canciones favoritas de Papi Y cuando Papi se olvida de nosotras La tocamos para que se acuerde Mami es tan despistada Mira que irse sin ella Sí Sí Si hubiese llevado la caja de música Habría sido distinto Mami lleva un esmundo Y si la encuentras Dale esta por favor Bien, la caja de música Eh, eh, eso no es Se distingues dos nombres Aunque vagamente Viola y Gascoin Bueno Pues desbloqueado esta tajo yo Me despido Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video